Me ha impresionado el final de la película por la decisión de Batman que decide ocultar al final la caída del personaje de Harvey Dent, el fiscal del distrito, que se ha convertido en un villano y que ha llegado a perpetrar una serie de crímenes, que estaba dispuesto incluso al final a secuestrar a la familia del teniente Gordon y de matar al hijo, un niño. Y bueno, que se oculta la caída de ese personaje y que está dispuesto él a acarrear con los delitos. Se homanajea a la figura de Harvey Dent en un funeral con un discurso elogioso porque de alguna manera la ciudad necesita la figura de un héroe en su lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado y necesita ese referente, que la imagen tiene que permanecer inalterable y ser un modelo de comportamiento y de moralidad. Batman está dispuesto a acarrear las culpas de Harvey Dent y al final es el que acaba perseguido como un proscripto, como se ve al final. Cuando el niño le pregunta a Gordon por qué Batman es el perseguido, pues porque es el héroe que merece la ciudad, pero que al final no necesitamos, es un guardián, un vigilante nocturno, el caballero oscuro. Eso enaltece al personaje, ese sacrificio de la propia imagen en aras, en beneficio de la comunidad, que lo que le interesa son los... prevalecen los intereses colectivos por encima de esos intereses personales. ¿La moto de Batman ha pasado por ahí? Sí, 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 sí. Sí, porque es la panseñal al final, ¿no? Y tú, Frank, ¿están dispuestos a perseguir al héroe? Yo me quedo con la intro, pero la intro son 15 minutos, vamos a ver, o sea, la intro desde esa nota sostenida, con la figura de Batman, o sea, el logo de Batman expandiéndose en el juego, y el atraco que es que el atraco es bestial, la presentación del Joker con el atraco es alucinante la presentación de Batman es darle la continuidad a Batman pero también ya está diciendo que los perros del infierno están sueltos el mensaje de los perros está muy implícito a lo largo de toda la película, que solo falta el señor vas diciendo, Smithers suelta a los perros al final de la película y persigue a Batman porque es como, no, es que tú vas a decirle que los perros me persigan y luego la presentación del fiscal Harvey Dent, del caballero blanco de Harvey Dent dos caras que es un superhéroe que hizo Tommy Lee Jones en aquella película con Enigma de Jim Carrey y Mr. Freeze sí, y Mr. Freeze bueno, eso fue posterior yo tengo un matiburrillo eso sale un matrimon esa sale un matrimon hoy se unir sí, sí pero la que me refiero es la que sale Jan Nicholson y no, Jan Nicholson no, perdona Jim Carrey que es poco conocida porque es la tercera de ahí que quedó en en ese cajón que es cuando se inicia el cajón desastre con su batón él es Enigma que Enigma también hay un homenaje en esta película que Enigma es el único que conoce la identidad de Batman que es el que intenta chantajearle que si te ay, no me digas que es Enigma sí, el nombre de hecho Mr., cuando le llama a Fox le dicen Mr. para que fonéticamente suene como Enigma pero es un buen detalle que también tienen ahí porque la película está basada en tres cómics no es un único cómic que eso también lo hace muy bien Nodan y me gusta mucho de esta película porque es como crea su propio escenario perdón por la emoción pero es que soy soy de banda y esa presentación de Harvey Dent en el juicio contra Maroni contra la mafia y esa presentación que tiene porque el auténtico de Dent no es el Joker es Gordon o sea tienen ahí una disputa y esa presentación de Gordon en el despacho es alucinante y a partir de ahí ya el escenario yo fui a verlo al cine al estreno y yo salí y dije es que a partir de ahí ya es que conmigo con los espectadores con la cinta el Joker el otro y el de la moto ha hecho lo que ha querido pero es increíble y el cierre lo cierra o sea de principio a fin perfecto y me ha alargado disculparme todo el ciego